Gracias, presidenta. Bueno, es indudable que unas y principales tareas y responsabilidades que tenemos, en especial en esta comisión, es cumplir con el mandato de la Convención de los Derechos del Niño. En concreto, hoy, dada la PNL presentada, el artículo 19, que habla de la protección contra toda forma de violencia, en el que se expresa, básicamente, que debemos, que estamos obligadas a tomar todas las medidas necesarias, sobre todo en este espacio, para proteger y garantizar la seguridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Creemos muy importante, lógicamente, avanzar a nivel legislativo en este sentido, para llevar adelante medidas que garanticen este ámbito. Y nos encontramos, y lo repito una vez más, aunque se ha mencionado hoy, porque es imprescindible y porque es sangrante la situación, con que el Gobierno no aprueba el próximo año la Ley para la Erradicación de la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia. Efectivamente, esto nos hace ver la importancia que el Gobierno da a la infancia, a la adolescencia, y a la necesidad de erradicar cualquier tipo de violencia y garantizar la seguridad de nuestros menores. Nosotras sí creemos que es necesario, lógicamente, ir dando pasos para optimizar las medidas que ya están puestas en marcha y, por supuesto, para desarrollar iniciativas y ampliar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por una parte a nivel general, pero también en las situaciones de mayor vulnerabilidad. La violencia es la forma extrema de vulneración de los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes, y especialmente en el ámbito familiar, cuando esa vulneración, además, se tiende a invisibilizar. Y, además, en el ámbito familiar, cuando es el espacio en el que los niños y niñas depositan siempre su mayor confianza por una cuestión básica de supervivencia. No podemos permitir, por tanto, una doble victimización cuando se es víctima por malos tratos y, por otra parte, por no contar con las estructuras, con las vías, con las instituciones que acompañen y faciliten los procesos de denuncia. Está en nuestras manos que eso sea así. Estamos de acuerdo con una revisión del Protocolo Básico de Intervención contra el Maltrato Infantil en el Ámbito Familiar, como proponen Ciudadanos, pero no solamente a medidas concretas y, en este caso, centradas solamente en lo sanitario, en la sanidad. Y, además, cuando ya está ejercida la violencia, aunque sea muy relevante ese punto, creemos que es necesario un enfoque más amplio que aborde, que tenga un abordaje integral, que no se limite a medidas sueltas, porque es necesario trabajar el enfoque del buen trato, que permita una visión integral y que se aleje de la victimización. Por tanto, para intervenir en los casos de violencias, desde un enfoque de derechos, se deberían poner en práctica medidas referidas a diferentes áreas. Asegurar el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en entornos seguros. Potenciar que se dé la prevención en todos los niveles, desde el familiar al comunitario, en campaña, educación, formación, etcétera. Asegurar que, en caso de agresión, se dé una respuesta en el agresor, tomando las medidas pertinentes de arresto, alejamiento, etcétera, y en las víctimas, como medidas de protección y acompañamiento, y facilitar la restitución. Votaremos afirmativamente a esta PNL, no sin antes remarcar la importancia de implementar un modelo de bienestar que se centra en lo relativo al buen trato de la infancia. Vemos necesario adoptar un enfoque de derechos para garantizar el bienestar infantil, centrado en el bienestar de niños, niñas y adolescentes, reconociendo la posibilidad de maltrato institucional y social y adoptando perspectiva preventiva, lo cual resulta, además, perfectamente compatible con el modelo centrado en el ámbito jurídico, legal e individual. Muchas gracias.